Las mujeres tienen miedo de salir a la calle. Las mujeres tienen miedo de vestirse como quieren. Hoy quiero hablarles de algo muy importante sobre la situación que está pasando en el país con los feminicidios. Actualmente, en México, el año pasado, hubo un índice de feminicidios de 976. Con eso cerró 2019. Este año, 2020, llevamos apenas dos meses. Apenas es 21 de febrero y los números de los feminicidios van aumentando. Solo en lo que llevamos del año ya se registraron 267 casos de feminicidio y se estima que aumente más esa cifra y que pueda superar al número del año anterior. No es justo que solo por el simple hecho de ser mujer ellas tengan que vivir con miedo a ser asesinadas, a no regresar. México no es un país seguro para ser mujer. Están pasando cosas muy fuertes ahora. Hay lugares que realmente son muy peligrosos, que tienen la más alta tasa de feminicidios, de violaciones, de secuestros, de desapariciones. Está Veracruz, esta Ciudad de México, Estado de México. Está Ciudad Juárez, donde es el lugar con más violaciones y con más feminicidios de todo México. Las mujeres tienen miedo de salir a la calle. Las mujeres tienen miedo de vestirse como quieren. México es un país que siempre hace menos a las mujeres. Y eso es lo que el feminismo está buscando. Con las marchas, con las protestas, es ser escuchadas. Ellas buscan igualdad. Con el gobierno actual ni siquiera se tiene un control porque el presidente está tratando de minimizar los feminicidios. Está tratando de minimizar lo que son las marchas de las mujeres. Porque está más preocupado por su rifa cuando realmente lo importante es aumentar la seguridad y aumentar la efectividad cuando se hace una denuncia al respecto. Han habido diferentes tipos de protestas pacíficas. El problema es que no se le da la seriedad que se merece. Cuando las mujeres protestaron pacíficamente con un baile, cuando las mujeres protestaron pacíficamente con una canción, se burlaron. Y no solo hablo de los hombres, las mujeres también se burlaron al respecto. La gente hoy en día se molesta porque hay vandalismos, porque hay quema de cosas, porque hay rupturas de objetos. Y en cierta parte lo entiendo, pues se rayan monumentos y obviamente todo sale de los impuestos de las personas porque el gobierno no aporta ni un solo peso. Pero es la única manera en la que tienen para ser escuchadas. Desde que empiezan a romper cosas, se han hecho notar más. Y realmente no les queda a las mujeres otra manera de ser vistas o de que sean escuchadas. Y gracias a estos, la gente ha puesto los ojos en lo que les está pasando a las mujeres. Si el gobierno, la seguridad y las denuncias no hacen nada al respecto y no generan ningún cambio, ellas son las que pueden generar el cambio. Estadísticamente hay más mujeres que hombres en el planeta y las mujeres son importantes. Las mujeres hacen labores que nosotros no podemos hacer. Las mujeres tienen muchas cualidades que nosotros no poseemos. Ahorita lo que es más sonado es lo de la niña Fátima. Obviamente es preocupante. ¿A quién se le ocurre atacar a una niña de 7 años? ¿Realmente qué tipo de persona tienes que ser para atacar a una mujer o a violentarla? A ellas las matan solo por el simple hecho de ser mujeres. Ellas no pueden salir a la calle sin miedo a que las estén hostigando o que las estén miroteando por como vistan, aunque sea un simple vestido. ¿Cómo se puede empezar este cambio? Pues tú como hombre puedes empezar porque seguramente tienes amigos o conocidos que están en grupos donde se difunden fotos de mujeres desnudas o hacen comentarios machistas o hacen comentarios sexuales en contra de las mujeres. Va a haber otra protesta pacífica en la cual las mujeres no van a asistir a la escuela, no van a asistir a trabajar, no van a salir de sus casas para que realmente vean cómo es una sociedad sin mujeres. En caso de que tú seas mujer y no puedas faltar a la escuela, no puedas faltar a la universidad o no puedas faltar al trabajo o a alguna de tus actividades porque realmente es necesario que vayas, puedes apoyar portando una camisa morada para apoyar al movimiento. Y también este 9 de marzo que no van a salir, que no van a asistir a la escuela, que no van a asistir a trabajar, tampoco es para tomárselo como vacaciones. Más que nada es como para tomárselo como parte de una protesta, como parte de un apoyo porque quieren ser escuchadas. Entonces hay que hacer del país un espacio seguro para que ellas puedan andar en la calle sin miedo, para que no salgan más noticias de desaparecidas, de feminicidios, de violaciones. Entonces yo pienso que hay que tomar conciencia al respecto y no burlarse de lo que está haciendo el movimiento porque realmente es importante. Hay que leer al respecto, hay que aprender al respecto, hay que ser empático con lo que está pasando porque así como ellas están haciendo el cambio, nosotros podemos hacer el cambio también.